Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez al canal de Gaudium Vita. Ella es Ariadna, yo soy Ainania y os vamos a enseñar hoy la postura de Virabhadrasana I, el guerrero I, alineación y ajustes. Empezamos en Tadasana, postura de la montaña, lanza la pierna derecha hacia atrás, buscamos aquí, empezamos de abajo hacia arriba, el pie de atrás en 45 grados, es decir, el talón más lejos que la punta del pie, desde aquí estiramos bien la pierna derecha, intentamos cuadrar caderas hacia adelante, ¿cómo lo hacemos? Buscamos la cresta ilíaca derecha hacia adelante, empujando desde aquí hacia adelante y la izquierda hacia atrás, caderas cuadradas, dobla rodilla e izquierda, intentamos que nuestra rodilla no sobrepase el talón, sino que vamos a buscar alineación con un ángulo de 90 grados. Desde aquí cosas que nos pasan, una, podemos encontrar que para bajar más tiramos nuestro cuerpo hacia adelante, pero tenemos que evitar esto, ¿cómo? Creciendo, elongando toda la columna hacia arriba, creciendo desde la coronilla hacia el cielo. Intenta no crear un back bend, no crear una extensión de espalda, sino que lo que buscamos es elongar, crear espacio en las lumbares y en toda la columna, pero creciendo, no con extensión. Desde aquí si puedes bajar un poco más y cuando tenemos la cadera cuadrada, inhala, sube los brazos hacia arriba. Bien, al exhalar baja, relaja los hombros, bien y si puedes junta las manos. Los hombros, ¿cómo están? En rotación externa, es decir, los hombros van hacia los lados y manos se juntan. Si estamos hablando de astanga, llevaríamos mirada, dirsti, hacia las manos, manos juntas, creciendo hacia arriba. Baja un poco más, que no perdamos la otra alineación. Si aquí o eres principiante y por ejemplo notas tensión en lo que es cervicales y hombros o simplemente no practicas esta disciplina, puedes soltar mirada recta hacia adelante. Incluso podrías abrir manos y soltar aquí en los hombros. Bien. En cuestión de ajustes, el profesor, si ve que el alumno tiene el pie ligeramente abierto, puede llevar su pie al lado y que se alineen juntos. Con tus rodillas puedes buscar esta rotación con las manos en la cadera, caderas cuadradas. Incluso desde aquí delante, la rodilla, que no se vaya abierta hacia el exterior, ayuda a centrarla y tampoco hacia adentro. Apretando cuádriceps, glúteos, bien apoyada. Incluso si la pierna está demasiado estirada, vengo a buscar doblarla. Abre costillas, crece. Yo creo que ya está. Cara de guerrera. Pues esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. Exacto. Si tenéis alguna postura que os gustaría saber los ajustes o el alineamiento, escribidnosla en los comentarios. Exacto.